¿Por qué pones a un baby? Porque mira, fíjate que en mi caso, en mi caso, yo me pongo a pensar, me reflejo en un niño, me reflejo en él, pero en mi sufrimiento, en mi sufrimiento que no crecí al lado de un padre, entonces yo digo, si yo llego a tener un hijo, me gustaría darle, si yo pudiese darle lo que yo no pude tener en su edad, entonces quisiera educarlo bien, tal vez darle mi, como te digo, como se dice, darle lo máximo que vos puedas todo, y hacer que crezca educado, en un ambiente diferente al que vos te criaste, digamos, por decirlo así. Entonces digo yo, puya, yo no me he criado al lado de un padre, pero tal vez él, no hombre, yo, yo este, yo quisiera ser el padre que siempre quise tener, ajá, entonces digo yo, puya, cuando yo tenga mi hijo, voy a decir yo, vaya, ahora soy padre, tengo mi hijo, ahora sí, voy a ser el mejor padre que siempre quise tener, y se lo voy a dejar a demostrar a mi padre, pero, me entra aquello que digo yo, ay, híjole, y si no lo soy, ajá, y si no lo soy, y todo, pero bueno, Dios sabrá, y la vida más adelante, entonces, este, me pongo a ver videos de, de, ¿cómo hacer papá? No, de Will Smith, Will Smith tiene unos videos de un programa donde, donde sale, este, que él está esperando al papá, ¿verdad? Y, y llega el papá un día, y, porque le ha dicho que, que van a salir, van a viajar, entonces, este, Will Smith, bien chévere, bien feliz, porque, el papá va a llegar, y se, y se lo va a llevar a, a, a visitar otros países, y todo eso, entonces, este, llega el papá y le dice, mira, fíjate que no voy a poder salir contigo, porque, tengo otras cosas que hacer, y que aquí y allá, y, se pone triste Will Smith, va, porque, supuestamente iba a pasar, con él, este, un día y todo, con el papá, pero al final sale mal, entonces, se va el papá, y lo corre el tío, y, y, este, se queda triste Will Smith, y le dice el tío, le pone a aconsejar, y todo, que no se preocupe, que el papá siempre ha sido así, que, que no ha pasado tiempo con él, y todo eso, y le dice, no, le dice, que ya no, ya no es como cuando yo tenía 15 años, que, estaba esperando una tarjeta de él, o, una felicidad de él, y todo eso, ya, después le pone a decir, no, que yo voy a ser grande, voy a llegar a la universidad, voy a tener mi esposa, voy a tener mi hijo, voy a tener un buen trabajo, y, ya vas a ver que voy a ser mejor que mi padre, le dice, entonces, eso es como que se me llega a la mente a mí, y yo, yo, yo tengo la oportunidad de mostrar a mi papá que puedo ser mejor que él, que puedo tener una persona, una, una, este, como, no, que puedo tener, este, a un hijo, que, esa responsabilidad de tener un hijo, entonces, este, tal vez me pongo a pensar en eso, y vos, a los cuatro años quisieras tener, por lo menos, ya un hijo, es que yo, si yo lo quisiera tener, si es a los, imagínate, tengo 20, pero es mejor disfrutar a los jóvenes, a que ya uno esté viejo, también tienes que ponerte a pensar, que ellos vean que vos, disfrutar de joven, no que, que ya uno todo viejo, ya ni moverse, enfermo, o algo, también tienes que pensar en eso, la yo se le, ¿cuánto años tiene? tengo 23, vale, la yo se le tiene que ir pensando por lo menos en uno, a los 24, 25, vamos a ver mejor, como van los bichos, no, no, es que la cosa es que, es que a mí me preocupa, el hecho de, porque yo quisiera darle a mi hija un, todo, pues, todo, todo, y si ahorita no lo tengo, pues, luchar por eso, para cuando llegue el momento, pues, de verdad hacerlo, eso es lo que yo pienso, yo, sí, es que ponerte a pensar, vaya, a tus 30 años, ya deje tu primera hija, chévere, 30 años, imagínate, cuando ella tenga 20, tú vas a tener 50, ya vas a estar aburrido, y cuando te vengas así, Pedro, ya vas a ser amargado, vas a ser como que bravo, te vas a poner o algo, entonces, imagínate, si unos 30 te dijeron, hey, ¿sabes, qué onda? ¿cómo estás? y llevarte bien, con tu hielo y todo, pero ya viejo, no te vas a ser amaretado, ya viejo, para qué vas a querer ya, yo por eso ya tengo que ir, una mujer solterita, y suscriptora, ya sabes, y choco, hola, carlita, hola, buenas, vamos a ir a ver cómo van los chamacos, los bichos, ¿qué horas serán ahorita? sí, la una, ¿está apagado? ¿y esa cremita qué onda? cremita para hacerlo, ¿para qué? los champiñones, 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 ¿y este cuerpazo? champiñones, ¿qué dice el mero cuerpazo Fátima? este cuerpazo, chistín lo quiere, dice, chistín, ¿qué quiere la Fátima? ¿usted la quiere la Fátima? la love you, vaya Fátima, la love you dice, la love you, Fátima, ¿qué opina usted de chistín? lo mismo, ¿cómo no mira usted? como dice que no, como no puede inglés, dice por eso mejor lo digo en inglés, denle un abrazo a chistín, yo no miro como es Steven, ¿me como? ah, ¿cuál es Steven? dije que me envuelve en una tortilla, la va a regañar Jonathan, Jonathan, mira Jonathan, hey Fátima, es verdad que la tienen regañada, pues, no, él no me regaña, ¿y cómo le va en la relación? cuesta, porque así a distancia cuesta, pero si hay verdadero amor, se va a lograr todo lo que ustedes se propongan, y usted irse para Los Ángeles, con sí, vamos a ir a ver entonces cómo van los demás, quiero ver, ¿ya fue a la piscina? sí, ¿qué tal le pareció? muy bonito, ¿y la niña no se bañó? ¿cómo no? ay, yo se estuvo bañando, ¿y usted no? no, yo no me bañé, bien ganadita el agua, vamos a seguir viendo aquí cómo van, quiero ver aquí, alguien, ah, ya está, este solo paseando anda, claro, claro, vamos a ver aquí, las chicas, por aquí veo a la dos, a la avi que yo la miro desesperada, más que todo, como que, ¿qué voy a hacer? ¿qué hago aquí? ay, si hubiera que desesperada, y el arroz, ¿cómo va? ¿a dónde está el arrozito? ya lo tiene, ya preparado, ya, sí, y entonces, ¿qué le falta ahorita ahí? puedo picar la apertura, nada más, quiero ver ese arroz, ¿cómo va? quiero ver ese ahorro blanco, ah, sí, está rico ahí, ya, y usted normal, no fracasé, ¿cómo va? pues bien, fíjate, ya ahorita ya prácticamente, no lo de, de hacer la, la de hacer la pechuga, y ya los ingredientes, ya, y eso es fácil, ¿y el qué? es pechuga, jalape, ah, jalape, al chile, el que le da el toque, ajá, tiene que al toque, vamos a ver entonces, y aquí las dos muchachas, ¿cómo van? bien, vamos bien, ¿y eso de quién es? de la alejandra, es que lo que pasa aquí, como lo mío, de un pedazo, se quiere probar la calidad de la zanahoria, es sencillo, pero, pero, mejor me vine a ayudar aquí, si no estaba haciendo nada, mejor me vine a ayudar, ¿y la alejandra, qué es lo que, carne, salteada, carne salteada, pero, ¿cuánto va, ya digamos, de avanzada, de un 100%, cuánto crees que va? de un 100%, me dijiste, fíjate que, a un 30, 40%, ¿cómo te consentimos que van? un 50%, está bien, ajá, un 50%, la vez iba a un 70%, dice, ya solo 30%, le falta, no, es que lo que pasa es que, no es, solo lo de la pasta, Alfredo, solo me falta cocinar la pasta, y luego hacer la mezcla, y unirlo, y es todo, es rápido eso, también es puro arroz, y es rápido, ah, pues sí, chistillo, el que no le vemos futuro, es chistillo, porque aquí ya no había, o qué hizo, no, si yo ahorita estoy fresco, es que mira, a mí me vinieron a fregar, porque ella tenía toda la carne molida, que iba a utilizar, ya descongelada, pero vino la Nayeli, y me dijo, mira, me dijo Jonathan, que me dieras carne, ¿cómo te dijo? pero, ¿cómo te dijo ella? así me dijo, dijo Jonathan, que me dieras carne, ¿por qué? Don Johnny me mandó, y le di la gran pelota, de carne congelada, y me dijo, no, a mí dame descongelada, si no le voy a decir a Don Johnny, y yo, para no pelear, tomado, pues llevar, y yo le dije, agarrar lo que vas a agarrar, y desaparecer, por favor, a mí que ni modo, estoy esperando otra vez, que se descongeló, pero todavía hay tiempo, lo malo es desesperarse, lo malo es desesperarse, vamos a ver, entonces, ¿cómo vas? quiero ver el área de los pavos, y el área de, de cómo se llama, la gallina, de la chicle, quiero ir a ver cómo va, que la chicle, yo la veo bien atareada, la chicle, aquí está la chicle, la chicle, es la que yo quiero ir a ver, a la chicle, quiero ver, ¿cómo va? ¿cómo va chicle, y el arroz en leche, cómo está? no, eso, yo eso, yo la verdad, que el arroz en leche, estoy con ganas de comer, porque yo tengo arroz en leche, el arroz en leche, lo hace rápido, ya le echaste el último, ya venimos chicle, ya continuamos ahí, con la chicle, quiero ver aquí, que un país, el que le echó al último, el ingrediente, quiero hueler, huele suscriptores, huele, que rico huele, bien, con la receta secreta, la receta secreta, aquella, y ahí, que tiene ahí, pasen un poquito, quiero probar, es que yo ando las manos sucias, pasen ahí un poquito, de cabal ahí, sabe rico, está bien, fíjame ahí, si yo puedo, pero ahí, si está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, así crudo, sabe rico, y ya, cuando ya, puro costel de concha, rico, y usted se va a cargar, de la carne asada, pero carne, de peligüey lleva, pollo lleva la carne asada, pero pollo no le vino futuro, le maté todo el chiquillo, y es que es el aceite rico, ahí ya, y el peligüey tiene un gran chiquillo, si, es como, tiene más que el cerdo, no, el cerdo no es chiquilloso, muy chiquilloso, no sigue el aceite este, cuando usted la toma así, que es más fuerte, el cerdo, la chiquilla del cerdo, no, es el chiquillo, pero este hecha, muy chiquito, así bien raro, si lo he probado, entonces yo lo que intento es que no lo eche, ajá, usted intenta quitarle esto, quiero ver a Nayeli, ¿qué pasó Nayeli? ¿cómo estamos? que está picando la cebolla, la cebolla, ¿y no lloramos cuando picas la cebolla? no, yo si lloro, que vieras como lloré, de verdad, yo he picado de esa morada y de la blanca, y no, no lloro, a mí a veces cuando está muy fuerte la cebolla, sí me hace llorar, pero lo contrario, pues no tenés ya lágrimas, porque si es verdad, porque lloramos, yo lloro, yo me puedo poner a picar ahorita y lloro, yo también, yo aquí llorar y llorar, es que gran ardor que le da uno, y se le salen unos gran agregos, ajá, pero lagrimotas, es como el zumo que despide la cebolla, me ha sacado grandes lágrimas cuando estoy cerca de, digamos que, del humo, ajá, del humo, ajá, eso sí, pero mientras no, la cebolla, la cebolla no la paso, porque no la paso, y la carne, ¿dónde la tenés? la carne, está en la refi, ya marinada, ya marinada, sí, ya marinada, y su mami no va a venir ahora, no, no va a venir, porque yo le iba a decir, pero como ella viene de lejos y no le embuje, iba a decir, ¿sabes? ¿dónde viene? ¿sabes? Yo en su lugar, yo hasta les pagaron un vehículo, venga, porque esto no es de todos los días, no es de todos los días, no es de todos los días, que mi mamá es algo bien así, bien penosa, ¿sabes que la mamá se va a avergonzar de él? No, no es vergüenza, no es vergüenza, si ella estamos preguntando de Dios, ella vino al culto, ajá, y voy a ver que no es primera vez, yo le puedo hablar que se venga en Bujo ahorita, que se venga, ¿el viernes? pues sí, por eso, le voy a hablar, vas a tener, vaya, queremos pruebas, queremos pruebas, falta voz, para creerle, le preguntamos,